El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a los integrantes de la Fundación Toro de Lidia que trasladen al Ejecutivo una propuesta concreta para la elaboración de una reglamentación excepcional para la celebración de festejos taurinos durante lo que queda de temporada, teniendo en cuenta la situación derivada de la pandemia del COVID-19. Hemos pedido a la Fundación del Toro de Lidia que se nos mande una propuesta concreta para la elaboración de una reglamentación excepcional para la organización de festejos taurinos durante lo que queda de temporada. Entendemos que la situación es absolutamente extraordinaria y desde el Gobierno regional estamos dispuestos a aprobar una normativa específica para aplicar en lo que queda del resto de temporada. El único planteamiento que exigimos es que esté consensuada en el seno del sector taurino. Así se lo ha trasladado en la videoconferencia celebrada entre el presidente regional Emiliano García Pagi y representantes de la Fundación Toro de Lidia que aglutina al sector a nivel nacional, entre los que han participado su presidente Vitorino Martín y reconocidos toreros de nuestro país como Julián López El Juli, José María Manzanares, Francisco Ureña y empresarios de plazas taurinas. Tras el encuentro, el vicepresidente castellano manchego, José Luis Martínez Guijarro, ha insistido en que esta normativa específica debe ser consensuada con el sector para permitir, en la medida de lo posible, que se pueda ejecutar lo que queda de la temporada taurina a partir del mes de julio. Del mismo modo, ha insistido en la intención de la Televisión Pública Regional de mantener las retransmisiones de corridas de toros durante lo que queda de temporada. Además, Martínez Guijarro ha avanzado que el Gobierno regional bonificará este año el 100% de las tasas para la celebración de festejos taurinos, para lo que el Grupo Parlamentario Socialista presentará una propuesta en las Cortes de Castilla-La Mancha. Hemos comunicado al sector algunas decisiones que hemos tomado desde el Gobierno regional. Hemos trasladado la intención del Gobierno de proponer, a través del Grupo Parlamentario en las Cortes, la bonificación del 100% de las tasas a los espectáculos taurinos durante un año, como medida desde el Gobierno regional para incentivar la celebración de espectáculos taurinos durante lo que queda de temporada. Asimismo, la intención de la Televisión Autonómica de mantener las retransmisiones de festejos taurinos durante lo que queda de temporada.